Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues nada, muy buenas tardes, buenas noches casi. Este es el pleno ordinario del mes de diciembre, el último pleno del año, y se va a hacer por diario de conferencia, por unos motivos. Tenemos una compañera que está confinada, entonces vamos a empezar el pleno, como siempre, guardando un minuto de silencio, en memoria de todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género, y en especial y por desgracia de las 43 que han sido asesinadas este año, en el 2021. Y también, como no, en memoria de los 24 vecinos y vecinas que han fallecido por la enfermedad COVID durante toda esta pandemia. Gracias. 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 Muchas gracias. Bien, pues vamos a… Josefina Zaragoza Naranjo se ha ido por aquí. Bueno, vamos a empezar. El primer punto del orden del día, como siempre, es el acta anterior. ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Queréis decir algo al respecto? ¿Está todo bien? ¿Lo aprobamos con unanimidad? Hay dos actas, Vicente, hay dos actas. Las dos actas, en este caso. El acta extraordinaria del 24 del 11 del 21, que es la 14, y la ordinaria 30 del 11 del 2021, la 15. Deduzco que, si no decís nada, las damos por aprobadas. ¿Vale, señora secretaria? Después tenemos el siguiente punto de orden del día, que es preguntas sobre decretos y juntas de gobierno. En este caso, la resolución es segra de la 3010 del 22 del 11 del 21 hasta la 3254 del 17 del 12 del 21, y las actas de junta de gobierno local de la 44 a la 46, es decir, del 19 del 11 al 3 del 12. ¿Señores concejales? Señor Valentí Mateos. Sí, buenas noches, señor alcalde. Nosotros tenemos principalmente dos preguntas. Teníamos alguna duda sobre alguna resolución, pero la preguntaremos directamente a la persona. Estamos hablando de la junta de gobierno local, la M44, en el punto 2.1. Vemos un contrato menor de obras de condicionamiento de la zona verde del polígono industrial, con un importe, en este caso, de... A ver, con un importe de 48.000 euros total, ¿no? 39.000 euros masivos, es el punto 2.1. ¿Vale? Y nosotros vemos en el concepto que justifica la resolución, sería desbroce de arbusto y hierbas en jardines, márgenes y bordillos, con desbrozadora e incluso retirada de broza generada y aplicación de herbicida, de aproximadamente unos 2.800 metros cuadrados. Claro, a nosotros nos sorprende que este contrato menor se haya realizado cuando entendemos que haya un contrato, en este caso, de servicio de conservación, limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas del municipio de Silla, ¿no? En el cual, dentro del inventario de las zonas a mantener, en el propio contrato, está incluido el polígono industrial del áltero. Entonces, es saber si estamos hablando de alguna parcela concreta del ayuntamiento que esté exenta o fuera de lo que sería el contrato de servicio de conservación. Claro, el problema es que nos sorprende el importe de 48.000 euros. Entonces, esa era una de las preguntas y saber la justificación de ello, ¿no? Y luego estaríamos en la Junta de Gobierno, la M45, en el punto 2.5 y 2.10, ¿no? El 2.10 es un punto que se viene reiterando en otras juntas de gobierno, asociado al contrato menor de obras. De acondicionamiento de acondicionamiento de la parcela anexa a la Nauchove, ¿no? Lo que sería ese aparcamiento de vehículos y espacio multifuncional, cuyo contrato está en el límite con un importe neto de 39.000 euros, casi los 40.000 euros. Y vemos también el punto 2.5, que hay un contrato menor de servicio de retirada de materiales y otro situado en la parcela destinada al almacenamiento municipal. La avenida Alicante 103, que nos coincide con esta parcela o bien con la Nauchove y su traslado a otro almacén. Entonces, es saber si este expediente está relacionado con el contrato de obras. Y si no es así, pues saber el inventario del material que está ubicado en esta parcela, con este almacén. Y concretamente, el detalle de lo realizado, dado que el importe estamos hablando de 9.000 euros aproximadamente. ¿Ya ha terminado? Sí. Sí, bien. Como usted decía, realmente no tengo aquí el expediente, pero creo recordar que una empresa es la que tuvo que acondicionar lo que es el parking, eliminar todas… Bueno, como usted bien sabe, ese parking no era un parking, eso era más bien un cajón desastre, donde estaba lleno de naves y estaban todas llenas de trastos, permítanme la expresión. Y además, teníamos también placas de uralita de amianto y entonces creo que una de las partidas es para hacer el acondicionamiento, para la retirada de lo que son todos estos materiales y la otra para el amianto. Pero no me da mucho caso porque se lo digo de memoria. Entonces, lo que usted está comentando es que hay dos contratos, uno de ellos en el límite, como usted está diciendo, para hacer un trabajo y otro que se está haciendo también dentro del mismo ámbito, según lo que usted está comentando, con otra cantidad. Deduzco, deduzco y lo estoy viendo ahora, pues que los dos tienen informe favorable por parte de los técnicos y yo creo que estará dentro de lo que es la norma. Si la señora secretaria e interventora quieren comentar algo y si no, pues tendremos que investigar y ver dentro del expediente exactamente qué es lo que se ha hecho. Respecto al… Luego ya le doy la palabra a la señora interventora y secretaria si quieren decir algo. Respecto al mantenimiento de la jardinería, en este caso, por supuesto, que la empresa que tenemos en estos momentos tiene un mantenimiento en general de unas parcelas y de unas zonas de la población, pero lo que se ha hecho es, se lo voy a decir para que usted lo entienda, igual que usted cuando estaba en concejal, se hizo en el alteró la renovación de las islas que hay en el alteró, de renovación, de eliminación del arbusto, de poner plantas y poner la piedra. Pues no se ha hecho eso exactamente, sino lo que se ha hecho en el alteró porque eso no nos funciona bien y usted lo sabe también porque en su día se ha dado cuenta que no se hizo bien del todo. Lo que hemos hecho ahora es, y le invito a que vaya usted al polígono del alteró porque ha quedado muy bien, es que todas las… Donde antes estaba lleno de setos, ahora lo que se ha hecho es un tratamiento especial, se ha eliminado el seto, se ha hecho un tratamiento especial químico y al final se ha puesto también una manta para que no vuelvan a crecer las hierbas. Eso no es ningún tipo de mantenimiento, sino que eso es una inversión y eso está dentro del IVACE. Le invito a que vaya usted a verlo porque ha quedado bastante bien y está todo lo que es el polígono del alter, está igual. Y nos hemos dejado alguna zona porque no tenemos suficiente cantidad económica y que en un futuro lo haremos, ¿vale? Pero no es tema de mantenimiento de jardinería, sino es más una inversión. Vale, señora secretaria interventora, ¿saben algo ustedes del contrato que comentaba antes el señor concejal? Yo ahora no recuerdo, tendría que tener el expediente aquí. Me lo tendría que mirar. Valentín, no sé, en estos momentos no puedo dar una respuesta en estos momentos. Vale, Valentín, lo veremos, pero creo que son dos empresas diferentes por el tema que estaban tratando, cada una en un material diferente también. Bueno, señora Sánchez. Sí, bona nit. Bueno, hemos detectado algunas erradas en los diferentes actos de la Junta de Gobierno, en concret en el acta del 3 del 12 del 2021, en el 2.8, se cambia el nombre del polígono industrial L'Altero per L'Otero, ¿vale? I després no se respecta en la nomenclatura del lloc, que no és l'Altero, sinó l'Altero. Suposo que és una mala passada de la traducció. I després la resolució número 3.077 del 29 de l'11 del 2021. També hi ha un contracte menor privat del segur de vida i accidents per al col·lectiu de la policia local de Silla. En el disposa tercer, no sé si se tracta també d'una altra confusió o si és així, perquè diu que he realitzat l'espectacle i les oportunes comprovacions. Jo entenc que ahí pot ser, no és correcte esa manera de redactar-ho o de dir-ho i si pot afectar també esa resolució del contracte que puguen esclarir-ho la secretària o en el seu cas, vostè, si és que no li han fet una lleigideta prèviament a signar-ho. I aquestes serien les preguntes que faig, eh? Si realment és una incorrecció lingüística en els dos casos i que se esmenten... Vale, molt bé, prenc nota, si la secretària... Si la secretària aplica vostè, prenc la nota i se modifica, d'acord? Sí, ja he de tomar la nota, debe ser un error, sí, debe ser un error de corta i pega. Molt bé. Alguna cosa més, senyora Sánchez? No, només tinc aquestes dues apreciacions. Vale. Senyor Ventura? Per la nostra part, tenim alguna pregunta, però les passarem directament per als departaments que corresponen per a realitzar les preguntes. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Ventura. Bé, doncs anem a passar al següent punt del dia. Si vos pareix bé, bé, és el 3.1 i 3.2, que és la declaració institucional de la lluita contra el frau, integritat pública i bon govern. I el 3.2 és la proposta d'aprovació del pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Silla i aprovació de la declaració institucional sobre la lluita contra el frau. Entre parèntesis, pla de recuperació, transformació i resiliència. Per la tema, senyora Secretària, es va tractar això, és dos punts que es varen tractar conjuntament en la comissió informativa i, si vos pareix bé, es tractarem també de forma conjunta, perquè al fi i a la cap, un no va dins del altre, és a dir, el 3.1 va dins del 3.2, que és la declaració institucional. ¿Vos pareix bé? Sí? Vale. Pues, lo que sí que vaig a fer, i en vostre permís, és llegir la declaració institucional, que és el més important, i és el que va a dir de este pla, antifrau. Digo ahí sí, va a dir, perdón, castellà. El Ayuntamiento de Silla de forma explícita y pública manifiesta su voluntad de luchar contra el fraude y la corrupción y su firme compromiso con el principio de integridad pública que debe regir la actuación del Ayuntamiento como conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. El objetivo de esta declaración es promover dentro de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta o corrupta contraria al principio de integridad pública y buen gobierno. y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos que garantice a los ciudadanos una administración local que sirva a sus intereses. Para ello, el Ayuntamiento desarrollará un plan de integridad pública y buen gobierno basado en la tolerancia cero del fraude y de la corrupción, que no solo sirva a los efectos de conseguir una gestión ética de los recursos públicos, sino que a los vecinos del municipio perciban que la gestión municipal está basada en altos estándares de honradez, honestidad y orientada a la adecuada utilización de recursos públicos en beneficio de la comunidad y no en búsqueda de un enriquecimiento personal injusto que merme la capacidad del Ayuntamiento de cumplir con sus objetivos. El plan de integridad pública y buen gobierno se sustentará en los siguientes ejes fundamentales del ciclo antifraude y anticorrupción. Prevención, detección, corrección y persecución. El Ayuntamiento se compromete a mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral, y adoptar los principios de integridad, imparcialidad y honestidad, y en su intención de demostrar oposición al fraude y a la corrupción en el ejercicio de sus funciones. Se espera que todos los miembros de la corporación, y muy especialmente los cargos electos con posibles responsabilidades de gobierno, asuman también este compromiso. El personal del Ayuntamiento, en su carácter de empleados públicos, asume y comparte este compromiso teniendo, entre otros deberes, los de velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo los siguientes principios. Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, así como lo dice en el artículo 52 de la ley 7-2017 del 12 de abril. Para terminar, dice que, de forma específica, concreta este compromiso en el marco del reglamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de febrero de 2021, porque se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia como entidad ejecutora de fondos procedentes del Fondo de Recuperación Ness Generation de la Unión Europea y la orden del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esto es lo que viene a decir la declaración institucional, que es el 3.1 que llevamos y la que tendremos que refrendar aquí en este plenario. Creo que estaremos todos de acuerdo. Bien, y continuamos. Esto es la declaración institucional y lo que hemos leído anteriormente, que la declaración institucional va dentro del punto siguiente, que es el 3.2, que es el plan antifraude que se ha confeccionado para este ayuntamiento. Me gustaría deciros exactamente el porqué se ha hecho este plan antifraude y el porqué, ¿no? El porqué y para qué. Mire, el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó el pasado 29 de septiembre una orden por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. En su articulado, en el sexto, dice en dicha orden que tenemos que reforzar los mecanismos en la propia administración para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude y conflicto de intereses. Es decir, estamos obligados a confeccionar un plan de medidas antifraude en un plazo inferior a 90 días si queremos optar a todas estas ayudas económicas que nos vienen de Europa. Y, como no puede ser de otra forma, el Ayuntamiento de Sillas sí que quiere optar a estos fondos. Ya está optando por algunas vías. Y lo que traemos aquí es este plan antifraude. Disculpad que os lo haya leído, pero creo que tiene suficiente importancia y relevancia como para que os lo lea y tengamos todos claro qué es lo que estamos aquí aprobando y qué es lo que dice el plan antifraude y lo que dice la declaración institucional. Bien, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Os lo habéis leído? Señor Ventura. Sí, muchas gracias. En primer lloc, manifestar que en la comisión informativa ja varen plantejar per la nostra part el fet que pensávem, bueno, o varen preguntar si s'anava a tractar per separat, no per el contingut, perquè evidentment estan totalment relacionats els dos punts, però sí que está clar que pareix que, ya diguense com a declaración institucional, pues que probablement tenien que ser punts separats. I hem vist que en la convocatòria de l'ordre del dia del ple, pues efectivament són punts separats. Pero ya respecto a lo que es el pla, sí que es una cosa que hemos adquirido la atención y no sé si se corresponde a una errada y que sí que volía posar de manifiesto. Quan parla de la vigència del pla, diu que se desenrotllarà en desembre del 2021. Pero si después se fixen en el cronograma, el pla evidentment no pot ser només que un mes, sinó que el cronograma indica que les diferents mesures que se tenen que prendre en el pla, algunes són al principi, que efectivament son ara en desembre del 2021, pero otras son a lo largo del año 2022 y que va desde genera a desembre del 2022. Per tant, considerem que sería más correcta que diguera que la vigencia del pla es de desembre del 2021 a desembre del 2022. Simplemente era posar esa pregunta damunt de la taula. Gracias. Bé, como estás diciendo, el pla incluís 11 hitos en un cronograma que también tenéis vosotros en lo que vos han pasado y los 11 hitos lo que diuen es que primero es la aprobación del pla, que es lo que estamos haciendo ahora, después la declaración institucional, después el compromiso de todos los integrantes de las órdenes de gobierno municipal que tengan las responsabilidades, después el compromiso del personal de la corporación, el Codi de Bon Govern, el tàleg básico de riesgos, la evaluación específica de riesgos ante front a una eventual petició o recepción de fons incluida en la incidència sobre possibles contratistes, el seguiment dels casos sospitosos i la suspensió de procediments, comunicacions a les autoritats competentes, i així en aconseguiment del pla i memòria gestió. Efectivament, tot això no es pot fer en un mes, que no pot ser d'altra manera, perquè això, com bé ho ha comentat abans, es va publicar el dia 29 de setembre. S'ha corregut per a fer-ho, perquè nosaltres sí que volem estar dins d'aquest pla, i tot això tindrà un any per a poder tindre-ho. El que vostè proposa és que la vicència no la tinga des del primer dia, sinó que la tinga una vegada acabat. No sé jo si això la senyora secretària ens podrà dir alguna cosa al respecte. No, yo creo que esto, de hecho, no lo comentamos ya en la comisión, ahí hay un error en el plan, hay un error. Evidentemente, el plan habla de diciembre del 21, pero no se refiere a diciembre del 21, porque luego no concuerda con las diferentes fases. Es diciembre del 22, ¿no os lo comenté en la comisión eso? ¿No lo comentamos? Yo no lo recuerdo. Pues yo... Vale, vale, vale. Pues sí, hay un error ahí en el plan, hay un error. Es decir, eso porque luego evidentemente no concuerda lo que te has comentado, ¿no? El plan, eso que pone diciembre del 21, está mal. Es diciembre del 22. Lo que tenemos que tener claro es que estamos todos de acuerdo. También os adelanto que lo que es esta medida, este plan antifraude, muchos ayuntamientos lo han aprobado incluso por decreto de alcaldía. Yo creo que esto tiene suficiente cuerpo y trascendencia para poder llevarlo a pleno y que todos seamos conscientes. Aunque todos los que estamos aquí, la verdad es que ya lo estamos haciendo desde el principio, pero bueno, es una normativa que nos marca Europa y tenemos que aprobar. ¿Alguna intervención? Señor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. Nosotros, la verdad, que nos felicitamos por esta declaración institucional y por este cambio de rumbo, ¿no?, de este Gobierno. Hay que recordar que este Gobierno fue el que, una de las primeras cosas que acordó al principio del mandato, fue eliminar las justificaciones de los grupos municipales, evitando la transparencia y el justificar cada euro que cada grupo municipal recibiese, ¿no?, de los impuestos de los ciudadanos de Silla. Y fueron las propias asociaciones, cuando se les pedía la propia justificación también de las subvenciones que recibían, lo que obligó a que este Gobierno tuviese que rectificar. Y hoy vemos aquí como una directiva europea, también, como consecuencia de que queremos optar a fondos Next Generation, pues nos obliga, de alguna manera, a esta declaración institucional, como ha dicho el alcalde, y por eso lo traemos aquí. Nosotros, evidentemente, lo vamos a votar a favor, pero creo que la transparencia o el buen Gobierno o la lucha contra el fraude no es solamente suficiente con una declaración institucional, sino, realmente, trabajar por la transparencia. Trabajar por la transferencia como hacíamos en el anterior equipo de Gobierno y donde también hacíamos una rendición de cuentas públicas, ¿no?, donde cada uno de los concejales rendía cuentas a las preguntas que le podíamos hacer haciendo. Nosotros creemos que la mejor manera de luchar, en este caso, contra el fraude y contra la mala praxis, es utilizar los principios de pública concurrencia que nos marca, en este caso, la ley de contratos y no buscar interpretaciones, como hacemos ahora en este Gobierno, para, muchas veces, soslayar lo que muchas administraciones hacen cuando, según la interpretación que hacen la mayoría de las juntas consultivas, tenemos que licitar las direcciones facultativas y aquí buscamos una interpretación de unas juntas consultivas de Galicia para evitar, de alguna manera, esa licitación. Nosotros, señor alcalde, creemos, y se lo volvemos a decir, que la mejor manera de luchar contra el fraude es la pública concurrencia. Incluso, nos podríamos plantear que, para los contratos menores, como alguna vez también se ha hecho, podemos pedir tres ofertas y, en el expediente, justificar que el contrato menor, con la oferta correspondiente que se está haciendo, también resulta de haber pedido más ofertas y haber, de alguna manera, permitido que más empresas pudiesen ofertar al servicio o al contrato de obra que queremos hacer. Por tanto, nosotros estamos a favor de la declaración institucional, estamos a favor del punto que también vamos a votar, pero le decimos que son muchos los puntos de los que adolece este Gobierno y le invitamos a que recupere la senda de la transparencia y que recupere lo que son los principios de la pública concurrencia que nos permite realmente luchar contra el fraude fiscal. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. A compromiso, no tenemos que votar a favor de esta declaración institucional. Por el principio de integridad pública y de buen gobierno que trata de impulsar a la hora también de protegir el interés público sobre los intereses privados. Es cierto que, desde el Código de buen gobierno, si agarrarem punt por punt, ya podríamos colocar en cuestión si se están cumpliendo muchos de esos puntos que aprobamos hoy. Por tanto, como dice el documento, el preámbulo del plan, esto es un punto de partida y a partir de así también nosotros hacemos política. Por ejemplo, hay un punto bien interesante en el que el Gobierno ha de garantir los derechos lingüísticos de los vecinos y de las vecinas de Silla. En este caso, he demanado en Comisión Informativa que este plan y esta declaración institucional esté en Valencia. una lengua que el Ajuntament de Silla ha utilizado como primera opción desde hace décadas, siendo un Ajuntament que al davanter en la política lingüística, y que ahora también ha hecho un gir radical, lliurando mucha de la documentación en castellano. La cosa que aprofito este punto para exigir el complement de los puntos de garantía de los derechos lingüísticos tanto para los vecinos del pueblo como para los regidores y regidores desplenarios. En suma también a esa reivindicación de transparencia, administración oberta, rendición de cuentas, que hay mucho para avanzar en el nuestro Ajuntamiento y que durante este mandato no se ha hecho ninguna acción en esta línea. No obstante eso, con que hemos tenido que venir los fondos Next Generation para tener esta declaración institucional y tener también este plan de medidas, nosotros, con que sí que creemos en la integridad pública y en las posibilidades del buen gobierno a la hora de establecer unos mecanismos éticos y unas medidas de seguimiento coordinadas externamente en una comisión, que será la encarregada de vendar por toda esta nueva estructura de protección de interés público. Nosotros votaremos a favor, pero también se avance que haremos un seguimiento al cumplimiento del Código de buen gobierno que aprovem también hoy junto a estas medidas que forman parte de este plan antifraud. Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Ventura. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bé, per la nostra part, manifestar también que, por supuesto, recolzem lo que es la declaración institucional sobre la lluita contra el frau en el Ajuntament de Silla y, por otra parte, también estamos d'acord en lo que es la propuesta de aprobación del plan de mesures antifraud a la Junta de Silla. No es tan, también, remarcar que no debe ser únicamente una declaración institucional y, aunque venga motivada para poder captar los fondos europeos, evidentemente ha de ser algo que se hace a diario en la gestión de recursos públicos, en este caso de recursos públicos de la Junta de Silla. Sí que manifestar, y lo que pasa es que tampoco queremos entrar al debate, pero sí, cuando se trata del documento de la propuesta del Código de Bones Prácticas de Gobierno, sí que hay alguna cosa de lo que hemos visto en el borrador, pero entendemos que eso no lo estamos aprobando hoy, porque tenemos seis meses para aprobarlo, según el cronograma. Sí que hay alguna cosa que no se acaba de parecer correctamente, pero bueno, yo digo que eso será para cuando debatimos el Código de Bones Prácticas y que lo dejamos para más adelante. En cualquier caso, ya le he dicho que recolzaremos la propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. Señor Cuenca. Muchas gracias, señor Alcalde. Buenas noches a todos y a todos. Evidentemente, la propuesta de Gobierno, y por tanto, como de las instituciones, somos los primeros que las recolzamos. A mi hay una cosa que me preocupa mucho del tripulso y de algunos portaveus de la oposición, que no hace mucho tiempo estaba en el Gobierno y que actuaba como nosotros estamos actuando ahora. Es decir, no se puede venir aún así, a más claro, un plan antifrau en unas prácticas que, según seguro, parece que siguen fraos, ¿no? Intenta más claro, pero donar una imatge que es totalmente distorsionada. Mira, señor Mateos, todo lo que hace este ayuntamiento está fiscalizado por la secretaria y por la interventora. Y, por tanto, tiene una lo de legalidad total y absoluta. Es cierto que se equivoquen en lo del tema de las justificaciones de los municipales y lo rectifican en el año siguiente. Por tanto, que tengamos capacidad de reacción, cosa que, bueno, seguramente hasta tendremos que habilitar una especie de reglament para qué se tiene que justificar en esos dineros públicos. Incluso, a lo mejor, para hablar de la gente para qué se gasten esos dineros. No estaría mal, tampoco. Pero ahora es más allá de la transparencia, ¿no? Pero este ayuntamiento cumplirá todos los requisitos de transparencia y todos los principios de realidad. Eso es un plan rector. Se tiene una declaración de voluntad en uno manifesta que tiene que adherirse para poder hacer, pues igual que los planes de movilidad, los planes de igualdad y además para acceder a ciertas convenciones. Yo creo que la transparencia, la integridad de las resoluciones que hacen el Ayuntamiento de Silla y la mayoría de los ayuntamientos de España están avaladas precisamente por las habilidades nacionales y por todos los técnicos que informen favorablemente. Y lo que no puede entender es uno, fijar dubtes, cuando hace cuatro días se va a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Por tanto, una cosa es, de manera que se avance en la gestión de la transparencia y otras cuestiones, y otra cosa es mezclar, como está hecho de manera muy peligrosa, estas cuestiones. Entonces, donando una sombra de, no sé, de que no se va a hacer las cosas correctamente, que a mí no me parece ni apropiada ni adecuada, señor Mateos. Vosté no hace mucho que está haciendo lo mismo que nosotros. Por tanto, no vengo ahora como salvador de la patria porque no lo es. Muchas gracias. Señor Mateos. Sí, yo creo que formamos parte de gobiernos completamente distintos, porque le he recordado al señor Ibal que, cuando nosotros gobernamos, fue cuando se impuso la justificación de los grupos municipales que ustedes, con la mayoría que tienen ustedes ahora, decidieron que los importes del anterior mandato no se tuviesen que justificar y devolver los grupos que entre uno de ellos era el Partido Socialista, se le exigía que no había justificado todo el importe. Le tengo que recordar que, en el anterior gobierno en el que yo estaba, y creo que usted también estaba, hacíamos una rendición de cuentas. Por eso le he recordado, la rendición de cuentas es tan importante donde la gente podía públicamente preguntar. Y, además, también le estaba sugeriendo cómo se hace la interpretación de la Junta Consultiva de Galicia para evitar lo que la Junta Consultiva estatal de aquí de Valencia nos plantea con los contratos menores en cuanto a direcciones facultativas y donde la mayoría de ayuntamientos en los que usted puede preguntar, pues, inician un procedimiento de licitación. También le decía que, aunque la ley no nos obligue a pedir dos ofertas para un contrato menor, muchos ayuntamientos, en esta senda de la transparencia, empiezan ya a introducir en las bases de ejecución de su presupuesto el tener que pedir tres ofertas. Y es lo que nosotros le estábamos planteando. O sea, no se escandalice, pero los que hicieron el cambio de rumbo con su mayoría absoluta, legítima, son ustedes, y son ustedes los que han abogado por una determinada política bien distinta de la política del anterior Gobierno, señor Iván. ¿Que a ustedes les molesta que se lo digamos? Oye, pues, no somos nosotros los que hemos tomado esa decisión. Nosotros simplemente le recordamos lo que ustedes han hecho, hemos descrito lo que ustedes han hecho, y ustedes son responsables de sus actos como lo somos el resto de portavoces, pero nosotros a la vez le felicitamos por este cambio y por traer estas propuestas en el seno de esta declaración que nosotros vamos a votar a favor y en este plan de antifraude del Ayuntamiento, ¿no? que nosotros también le volvemos a decir que le votamos a favor. Por tanto, no se altere. Nosotros hemos descrito los hechos que se han producido con anterioridad y simplemente le decimos que nosotros vamos a votar a favor de la propuesta que ustedes han traído aquí. Muchas gracias, señor Mateos. ¿Alguien va a hacer la intervención más? Señor Sánchez o señor Ventura? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Señor Sánchez? ¿No? ¿Señor Ventura? Pues señor Cuenca, para tancar. Sí, muy breve momento, señor alcalde. Yo creo que los cuentos de la legislatura del pasado están perfectamente tancados en pleno y por la interventora. Por tanto, no se ha acabado y esa manifestación del señor Mateos. Seguramente, cuando usted portaba el semillas de la guitarra cubana, también demandaba tres presupuestos, ¿no? A los tres partes de Cuba. Por tanto, no me vinc ahora en estos rotos. ¿Va usted rendía cuenta, señor Mateos? ¿Sabe por qué? Porque era una imposición del pacte de gobierno que fijaba, si hay en democracia, si hay en la marca de Podemos en el pobre. Y por eso todos rendían cuenta. Vaig a callarme lo que pensábamos en algunos de eso y esas cuestiones. De todas maneras, es complicado aquel format de rendir cuenta en plena pandemia. Ahora, si usted quiere seguir en esa línea, pues usted demanda rendir cuenta constantmente en el plenario. Constantmente. Por tanto, no es una cuestión de que hayan cambiado las formas. De todas maneras, yo siempre reitero lo mismo. Parece que al pobre le agrada más esta forma que la anterior. Y ahí están los resultados. Bien, vale. Pues yo creo que ya tenemos bastante. Es de veres, Valentín, que no me ha agradado, porque parece que quería desvirtuar un poquito un tema tan important como es este plan antifrau, duendo los perros de froteros que lo tocaven. Pero bueno, ya te lo ha explicado el meu compañero. Lo primero es una declaración institucional y lo segundo, y habrá que aprobarlo, ¿no, señora secretaria? Creo que todos se han dicho en las siguientes intervenciones que lo van aprobar tanto una cosa como la otra. ¿Lo doyamos por bueno? ¿Sí? ¿Vale? Pues por unanimidad, señora secretaria. Serán ahora al 3.3, el contracte concesión de servir de la piscina coberta municipal de Silla. Adjudicación. Bien, lo que duem en este punto... Un momento, un momento. Este no ha pasado por comisión. Hay que ratificar la inclusión del punto en el orden del día. Vale. Primer, la urgencia. Bueno, el primer le hay que votar la urgencia. ¿Doren perfect que es urgent? Vale, y después ratifiquen el punto en el orden del día. Nos saltamos la norma que vosotros pusisteis, la entendemos y votaremos a favor. Vale, perfecto. Estupendo. Cuando traigas algún punto tan importante, te aseguro, y además me conoces, que también te lo votaré a favor. Vale, entonces, ¿podemos ya continuar, señor secretario? Sí, ya, ya. Vale. Pues bien, lo que decía antes es que lo que llevamos en este punto es la adjudicación, la adjudicación de un contracte per a cuatro años de la empresa que va gestionar en un futuro próxim la piscina municipal coberta de esta población. En comisión informativa, ya se puede informar de todo lo que había pasado respecto al proceso de contratación. Pero está que la técnica competente, donde le vareu poder hacer las preguntas técnicas que requerían estos precios de condiciones. También se va a pasar por el pleno anteriormente, después de condiciones. Por lo tanto, no sé yo si tendré alguna pregunta o alguna cosa al respecto, pero poco más que os puedo pedir. Si vuelvo a hacer alguna intervención. ¿Señor Mateos? Sí. Nosotros, sí, queremos hacer una intervención. Bien, nosotros, para motivar nuestro voto, evidentemente va a ser un voto en contra. Bien. Bien. Porque ni estamos de acuerdo con el modelo. Creemos que en otro modelo de gestión, pero aunque se hubiese puesto encima de la mesa otras alternativas, creemos que la opción por la que ha optado este ayuntamiento no resuelve las necesidades que el municipio de Silla tiene. Realmente es un modelo continuista de lo que se tiene como piscina cubierta. Y creemos que, o bien optando por una recuperación del servicio a través de una gestión directa, o bien planteando un proyecto mucho más ambicioso con un proyecto y obra explotación a muchos más años, hubiese permitido, tanto a las dos opciones, en un modelo mucho más neoliberal y en un modelo más de gestión directa, podría haber permitido poner dentro de este mandato el resolver la problemática que tiene Silla con respecto a la piscina cubierta. Son muchas las personas usuarias que salen de Silla a otras instalaciones porque esta instalación no ofrece los servicios que se demanda en el propio municipio. Y eso es una realidad incontestable si testeamos la gente que sale del municipio de Silla a otras instalaciones, bien sea la piscina de Picasset o bien a las instalaciones, en este caso deportivas, de la piscina del mar. Por tanto, ni el modelo por el que ustedes han adoptado estamos de acuerdo, pero tampoco el modelo tiene como resultado una solución que ponga encima de la mesa la solución a las necesidades que se están planteando en nuestro municipio. Nosotros entendíamos que este mandato era un mandato donde se tenía que producir una revolución, perdónenme la expresión del concepto de revolución, que algunos a lo mejor como se relaciona con Cuba, pues parece ser que les molesta, pero entendíamos que se tenía que producir una revolución en el ámbito deportivo y una de ellas era una instalación tan básica y tan importante como es nuestra piscina cubierta. Lo que ustedes han puesto aquí es una solución continuista con lo que se tiene durante los últimos diez años y evidentemente la población de Silla demanda unas instalaciones mucho más modernas y con unos servicios mucho más completos. Por desgracia, una vez más, ustedes han optado por el modelo de continuidad, por el modelo de no pensar más allá de los cuatro años donde se va a sacar este contrato de servicio y evidentemente seguiremos lastrando una instalación tan básica como es la piscina cubierta de nuestro municipio. Tendremos que esperar al siguiente mandato, que igual que hay mayorías absolutas se pueden volver a los cinco concejales. Hay que recordarles a algunos concejales cómo anteriormente podían ser cinco, hoy puede ser doce, mañana puede ser siete o puede ser nueve y creo que hay que tener mucho más humildad a la hora de hablar. Pero hay que recordar que había un compromiso en el anterior mandato también por transformar las instalaciones deportivas y entre una de ellas era esta instalación. Por tanto, nosotros ni estamos de acuerdo con el modelo, pero tampoco estamos de acuerdo con la solución que ustedes han planteado con la piscina cubierta y por eso nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. Nosotros coincidimos en que la piscina cubierta requerir, necesita una gran inversión, una gran inversión que en algún momento se habrá de afrontar para poder revertir ciertas problemáticas en las instalaciones. Ya la nueva adjudicataria sabe que la primera que se trenca con cualquier máquina a la ayuntamiento se ha de hacer cargo. Aleshores, posiblemente este contrato que se ha adjudicado hoy no es la solución mejor para la piscina cubierta. No obstante eso, nosotros abstendremos en esta votación para entender que es un servicio que muchas personas están esperando para que se obliga a poder hacer uso. No obstante eso, también animo a afrontar un proyecto más ambicios y de mayor volumen de la piscina cubierta. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, hemos votado a favor de la urgencia de la concesión de esta contractación, de la adjudicación, donando que consideremos que es urgent que se obliga a la piscina abans. De todas maneras, nos agradaría que ustedes reflexionaran cuando no acepten o de momento no van aceptar. No hay que recordar ninguna propuesta que ve por urgencia, almenys para que se pueda tratar, independientemente de la votación final. Por eso sí que nos agradaría que en la suya intervención nos aclararían cuando tenemos previsto abrir la piscina tras aprobar hoy lo que es la adjudicación del servicio de la piscina cubierta, cuando se abrirá. Y en cualquier caso, sí que volríamos manifestar, por una parte, como ya lo habían manifestado en el momento en que se aprovaron los plecos, que este contracte nos va a suposar muchos más dinero al municipio de Silla, el cost del servicio de la piscina cubierta. Finalmente, lo que se va a aprobar es que aproximadamente serán 280.000 euros más lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Silla durante los próximos cuatro años respecto a lo que se ha pagado durante el último contracte, durante los últimos cuatro años. Es una cifra muy considerable y son 280.000 euros que es una cuantía excesiva desde nuestro punto de vista. Miren, quidra la atención que la otra empresa que se había presentado a la oferta, a la licitación, había presentado una oferta económica que era semblante al import del contracte anterior. Sí que es de veres y reconec que, según el acta de la mesa de consultación, a esta empresa se le iba a demanar que justificara esa oferta económica y esa empresa, por lo que se refleja en el acta, no va a presentar la justificación y, por tanto, se le iba a excloure del proceso de licitación. Pero es quidra en el que presentara una oferta por ese importe. En cualquier caso, tenemos seis meses sin servicio de la piscina coberta y esperamos que ustedes nos aclaréis cuando van abrir la piscina coberta. Y, por otra parte, recordarles que también en esta adjudicación se confirmará que la piscina coberta tendrá unos preos per damunt de otras piscinas cobertas que están al voltant del nuestro municipio. Y, por tanto, entenemos, desde ese punto de vista, que los nuestros vecinos participan en pitores condiciones que los vecinos de otros municipios. Gracias. Muchas gracias, señora Ventura. Señora Buencar. Muchas gracias, señor alcalde. Bé, yo pienso que todo el concepte de piscina coberta y de silla arranca desde un inicio, que es cuando la construyen y la construyen. Y ese modelo es el que per durar estar, señor Mateos, el modelo que usted o el seu partido estaban en aquel gobierno. Es decir, no se puede hacer ahora muy revolucionario y buscar nuevas fórmulas cuando usted va a ser participante del suyo. El seu partido dice ese modelo de piscina coberta que ahora tiene más edad. Es claro que faltan inversiones. Es el que apuye el cost del mantenimiento que paga el ayuntamiento para que los precios siguen más económicos. Pero no es menos cierto que el concepte de piscinas cobertas, si analizamos todo el volante, primero, tenemos todos un modelo muy parecido de gestión. Según, todos están dando muchos problemas en cuanto a que la piscina que ha comentado el señor Mateos, por ejemplo, del balc, quien la va a hacer, quien tenga la piscina al principio que habrá y tengo que agafar a una otra empresa para poder resaltarla. No es una gestión muy fácil de portar desde un ayuntamiento, desde una corporación, porque además es una cuestión muy especializada. Yo creo que estoy enhorabuena porque no nos ha quedado descobert el concurso, y eso es importante, porque era lo que hubiera podido pasar. Entonces, haguemos tenido un problema muy importante, muy importante de gestión de cómo afrontamos ese asunto. Mira, yo sé que la piscina coberta adorix de muchas cuestiones que son mejorables, como muchas cosas que pasa en un pueblo, pero evidentemente los recursos son limitados y no podemos destinarlos todos, principalmente, a una inversión de ese calibre, porque tenemos muchas prioridades, ¿no? Yo siempre, señora Raquel, siempre te ha hecho el mismo ejemplo, es decir, no podemos comprarse un apartamento en la platja para ir a estiguar cuando tenemos el piso para arreglar. Y faltan muchas cuestiones sencillas para arreglar antes de profundizar en ese tipo de instalaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Bueno, una obra que mejora los vestidos. Havíamos hecho inversiones iniciales para la construcción salida y para mejorar la estabilidad de la humedad desde el recinto. Y ahora hemos hecho una obra de casi mil millones de euros para adecuar los vestidos. Y hemos conseguido un contrato, que sí, que le costa más dinero al pueblo de Silla. Había presupuestos, pero no le iba a costar más dinero a las entradas, a los vientos y vientos de este pueblo, que tiene una piscina en condiciones durante una temporada prou larga. La técnica va a decir que el proyecto era chulo, era atractivo, que estaba muy bien, que ya le parecía muy correcto. De las dos licitadores, como ve el señor Ventura ha dicho, una percentual de una baja temeraria. Y eso simplemente es excluyente. Es decir, una percentual de una baja que siga muy atractiva, pero si se sabe que eso no va a cumplirse y de monto, si se le requiere que lo explique y no lo explique, queda eliminada. Per tant, pues el primer pas para ver la piscina allí al temer, entendimos que extenderá una empresa que la portará y la gestionará, y el segundo será acabar las obras. Pues que nomás acabamos las obras, lo importante, la contata vol abrirla y nosotros también, evidentemente, para que no se retrasen más y donar ya servicio a toda la ciudadanía de Silla. Per tant, consideremos que es un bon contracte, que es tendrá a la bona, y que, bueno, en fin, el problema de la piscina coberta, en part, en part, una part important, va solventar-se en un temps molt breu. Y esa es la cuestión, ¿no?, que se trata de solventar a poco a poco este tipo de cuestiones para mejorar la vida de nuestras opiniones civiles. Sobre proyectos más, más allá de plazo, más emblemáticos o más revolucionarios, pues yo qué sé, es que al final, eso es como siempre, uno cuando está en el gobierno propone unas cosas, cuando está en la oposición propone la revolución. Yo no lo veo. Yo me ha agradado más la revolución en el gobierno, señor Valentín. Pero ahora, siempre que estemos en la oposición, anemos más allá de la revolución, ¿no? Eso no es una cuestión de... Que se pueda hacer política de eso, porque al final la gente lo capta. Muchas gracias, señor Cuenca. Señor Valentín Mateos. Sí, señor alcalde. Bien, nosotros agradecemos que se nos reconozca que si hay piscina cubierta en silla es gracias a Esquerra Unida. Y en aquel momento fue revolucionario. Y también le tengo que recordar, señor Iván, cómo en el anterior mandato debatíamos de cosas que queríamos hacer y nosotros planteábamos la necesidad de actuar de manera urgente en la piscina cubierta. Y usted lo ha hecho con la cubrición de la pista de patinaje. Ha establecido una serie de prioridades. Y nosotros le decimos que igual que para Esquerra Unida, también en el anterior mandato, era revolucionario transformar la biblioteca Ardesilla en una gran biblioteca. Y por eso lo hicimos y fue lo que nosotros planteamos. Ustedes priorizaban por la calle San Rafael. Pues nosotros también teníamos asumido el compromiso de que la instalación deportiva después de 20 años en este mandato exigía una inversión que transformase y adaptase una instalación como la piscina cubierta a las necesidades actuales y ya está. Pero nosotros lo hemos hecho con la misma coherencia en la cual construimos la piscina cubierta, en la cual actuamos en el anterior mandato con ustedes. Por eso también tuvimos muchas diferencias, como usted mismo ha reconocido públicamente. En otras coincidimos, pero nosotros hemos actuado igual en el gobierno que ahora en la oposición. Para nosotros su modelo es un modelo continuista, porque en este mandato se tenía pactado en el gobierno anterior que era el mandato del ámbito deportivo y ustedes también lo dijeron por activa y por pasiva, pero ahora ustedes establecen unas prioridades donde la piscina cubierta queda relegada. Simplemente porque usted lo acaba de decir, señor Iván, la piscina es una cosa de lujo como puede ser un apartamento en la playa y yo le digo que no, porque hay mucha gente que va a la piscina a una instalación como es la piscina cubierta por prescripción médica. Por tanto, no es un tema de lujo para el municipio de Silla, sino que realmente es una instalación, un equipamiento que permite dar calidad y mejora a una parte importante de nuestra población. Son perspectivas completamente distintas. Para usted es de lujo y considera que el que quiera que se lo pague y que vaya a buscar otras instalaciones deportivas, nosotros entendemos que es un derecho básico que como administración debemos de garantizar. Evidentemente, a lo mejor uno tiene una visión completamente distinta y por eso a algunos lo llaman revolucionarios y a otros no lo sabemos. Muchas gracias, señora Mateos. Señora Sánchez, ¿vol un segundo de palabra? Sí. Sí. Evidentment, la piscina coberta és un espai que genera salud a moltes persones del nostre municipi. És una oportunitat de practicar esport des de la infancia fins a la tercera edat. Moltes persones se beneficien de aquestes instal·lacions i torne a reiterar que no és un luxe, és un dret i que al final, pronto o tard, caldrà parar-se a pensar, donar-li continuïtat a aquest projecte inicial en el que en el moment l'alcalde Josep Pitar va inaugurar juntes als companys d'Esquerra Unida i del Partit Popular i que sí, en aquell moment va ser una obra molt important per al poble i és cert que cal continuar invertint en aquesta instal·lació i ampliant-la perquè el nostre poble ja s'està quedant menut en quant a instal·lacions esportives. I això ho sap també el regidor d'Esports i sap que és una demanda del dia a dia de la ciutadania. Jo no vull dir que no siga necessari adjudicar-ho aquest contracte. És evident que el contracte s'ha d'adjudicar perquè la piscina obriga el més prompte possible, però sí que hi ha que fer un pensament i un plantejament a llarg termini de si volem tindre més instal·lacions esportives en el nostre municipi, si volem seguir desenvolupant la zona del Parc de les Eres com un espai d'esport per a les persones, per a l'oci, per a la vida activa o si realment volem convertir-ho en pàrquings per als cotxes. És un plantejament molt diferent i jo penso que les línies del nostre poble, estigueu en el govern o en l'oposició, s'han d'anar definint i s'han d'anar proposant en este plenari. És cert que s'ha fet una inversió en este plec i que l'Ajuntament va fer una aportació important per a poder mantindre el servei d'explotació de la piscina coberta a través d'una empresa i del que estem parlant és d'una altra dimensió, és de pensar en les instal·lacions esportives del nostre poble a un termini i amb un projecte global de poble que cobrisca les necessitats i que realment garantisca el dret a la salut a través de l'esport de totes les persones i de totes les edats com és l'espai de la piscina coberta i també del poble. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Silvia Aventura. Sí, moltes gràcies. Piscina coberta en el seu moment era una necessitat, és una cosa més que evident i per això un govern del que formava part també el Partit Popular va considerar que es tenia que projectar i redactar el projecte, fer les obres i posar-lo en marxa. I un govern on estava el Partit Popular i també altres partits, com Esquerra Unida i Compromís, es va posar en marxa. I era necessari en aquell moment i és necessari en aquests moments perquè són molts els usuaris de silla els que estan utilitzant aquest servici. Això es va demostrar des del primer dia en què es va posar en marxa la piscina coberta i ho demostra el fet que molta gent de silla se'n va a altres piscines de fora de silla per a poder tindre aquest servici. Per tant, la necessitat és inquestionable. Què és de veres que probablement necessitaríem d'una ampliació de tota aquesta zona esportiva per a una major i millor execució del servici? Doncs probablement així la siga. Però ara avui estem debatint el que és l'adjudicació de la contractació del servici tal qual tenim la piscina. I nosaltres ja ho vam manifestar des del primer dia. Al final tenim la piscina coberta on l'Ajuntament ha fet una sèrie i està fent en aquests moments una sèrie de millores. Per tant, anem a tindre unes instal·lacions en millors condicions. I el que entenem que no és raonable és que l'Ajuntament de Silla i per tant els veïns de la nostra població, els veïns de Silla, van a pagar com a Ajuntament un cost molt superior a el que s'ha estat pagant durant estos últims 4 anys. Ja ho he dit abans, és aproximadament 280.000 euros que és quasi un 41% més del que s'ha de pagar durant estos 4 anys. Per tant, des del punt de vista de l'eficiència econòmica, considerem que no és raonable pagar un import tan elevat. Jo ho torno a repetir. Ens quidrà molt l'atenció que n'hi haguera una empresa que estava disposada a fer-ho per un import similar al que s'estava pagant en l'actualitat. Ja he dit també en la meva intervenció que hem vist l'acte de la mesa de contractació i efectivament aquesta empresa posteriorment no va justificar aquesta oferta econòmica i per tant va ser excluïda del procés de licitació. Però que consta que aquesta empresa presentava una proposta similar a la que estava costant fins ara i és quidrà era aquesta situació. Finalment, l'única empresa que s'ha presentat és aquesta altra, que a més és l'empresa que ara estava gestionant i que al final va rebre un 40% més del que estava rebent durant estos 4 anys. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Ventura, ja ha acabat tot el seu temps. Ha deixat clar la seva postura. Sí, simplement per dir que votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca, per acabar. Bé, és curiós que el Partit Popular se fiqui a l'empresa que no ha fet les coses bé. S'ha de dir, senyor Ventura, l'heu d'aquí dits tècnics. Si una empresa presenta un avall de temerària i no se la creu ningú i l'empresa s'incapacita de justificar-la, queda esclosa. I a vostè això li pareix raro. Pues, no sé si ho mirar, jo què sé. Mire, els veïns desitzen a fer el mateix per entrar a la piscina coberta. En cap moment he de dir que la piscina coberta sigui un luxe, senyor Mateus. Al contrari. Simplement parla de prioritats. Prioritats, d'acord? I les prioritats se marquen quan el nostre govern, quan el nostre oposició, doncs es fan com vostès. Que sempre que hi ha un tema, vostès es millorarien. Però recursos no limitats. Entonces, si se pugen impostos, mal. Si se demanen préstamos, mal. Si no se baixa el deute, mal. Si tenen deutes per algunes, per altres, mal. Si, no sé, cadascú al final per la decisió que sigui. Nosaltres hem intentat, en els recursos que tenim, intentar maximitzar les possibilitats del nostre poble. I la piscina coberta, en menys de dos anys, ha rebut quasi un milió d'euros en inversions. Lo que permitirá que tenga una vida más salvada, durante una temporada prou larga. Pero uso y disfruto de los sus usuarios. Cap instalación que tenga así es un luxe. Cap. Cap servicio público es un luxe. Una necesidad. Pero los gobiernos tienen que priorizar. Los políticos tienen que priorizar. Porque los recursos son limitados, escasos, y además venden los mismos que utilizan los servicios públicos. Per tant, no creo que no se denagüen. Una cuestión a los tres partidos políticos que hacen la piscina coberta. Hombre, no se dice en la Odo Valenciana, que está en el gobierno. Algo faré también, ¿no? Odo Valenciana, en compañía de vosotros tres, para hacer la piscina coberta. Que desagraís y que curte es la historia. Mire, señor Mateos, te rau vosotros una cosa. La gente va, la gente torna. La próxima legislatura pueden tener 5, pueden tener 8, pueden tener 10, pueden tener 12, pueden tener el CAP. ¿Sap lo que no farem? O lo que la presentación que nosotros no tenemos es pactar en el PP o pactar en el PSOE? Vostres sí que la tenemos. Sí que lo han tingut. De hecho, han podido pactar dos veces en el PP. Vos lo han recordado, además. Y una en el PSOE. Cada uno, el tiempo y las circunstancias, el piquen o el piquen. A nosotros, siempre se ha fijado en el mismo. Siempre. Vosté, pues bueno, depende de las próximas elecciones. Ya lo que hace, no se preocupen. No me ha fijado en melancólics. Volía. Lo que a mí me hace mucha gracia, porque, de ver, es que... Si alguna vez que llegueu al lloc, cuando estoy yo como alcalde, cuando voy a todas las asociaciones y clubes esportivos a decir exactamente cuáles son las necesidades y tienen que atender a todos. Pero igual, porque claro, un ayuntamiento es como una casa, ¿eh? Tens sus diners y de ahí tienes que andar triando. Me hace mucha gracia cuando diuen, ¿dónde está la revolución del deporte? Pues mira, la revolución del deporte está, por ejemplo, en toda la pista nueva que está haciendo de patinaje. En la seua gradería y su texat, que son mil millos de euros. Pues la revolución, a lo mejor, usted no es importante, porque de la forma que lo ha comentado, señor Mateo, no me agrada de una forma peyorativa, ¿no? Como si el patinaje no tinguera red, nomás la piscina. Pues la piscina se emportará 4-6 mil euros más y el camp de futbol vestuario se emportará 4-6 mil euros más. Y además, hemos hecho todo el camp de futbol huit y además hemos hecho el frontón, la enrodeja de verja y de lluminat. Y muchas más cosas que estamos haciendo, claro, que sí que hay una revolución esportiva, porque creemos en el esporte. Pero bueno, hoy se está tratando del tema de la piscina, yo entiendo que ustedes estén en la piscina, en la piscina, en la piscina, porque es la suena. Yo tengo la meua y tengo una visión más global que no es la vuestra, más puntual y partidista. Dito eso, ¿vues a favor de este punto de orden del día? ¿Dituís que el PSPB, ¿vues en contra? Señora secretaria, ¿qué te lo tengo claro? ¿Y abstencions? Sí, en contra, izquierda unida y el PP, y abstención, compromiso. Perfecte, estupendo. Después anem al 3.4, que es la modificació puntual número 15 del Pla General de Ordenación Urbanística de Silla y Estudi d'Integración Paisajística, aprobación definitiva. Bueno, el punt que duem avui així és el requeriment, això se va fent en el 2018, n'hi ha que dir-ho, quan el senyor Valentín Mateo serà regidor en este competent d'esta àrea. I en el 2018 tinguérem el requeriment per una iniciativa d'una empresa pública, privada, perdó, ubicada en Silla, en el termini de Silla, en el polígono industrial, en el que ens dia que volia construir en altura les seus naus. Aprofitant la sol·licitud d'aquesta empresa, se varem a agafar el guant i varem iniciar de totes per a sol·licitar en totes les conselleries, direccions generals i totes les estaments que foren necessaris perquè no n'hem vistiplou d'esta modificació puntual del Pla General Urbanístic de Silla. Han passat els tres anys, els processos són prou farragosos i els documents i ja ens han donat el vistiplou. Per tant, això és el que duguem avui a ser en aquest punt d'ordre del dia. A més a més, durant aquests tres anys, crec que va ser en el 2018, tinguérem una esmena d'un grup polític, el grup d'Esberts, en la que es desestima per part dels tècnics i també se du en aquest punt de l'ordre del dia. Estaria el senyor arquitecte explicant-los a vostès més intrínsecament el que són les coses tècniques d'això? Si hi ha hagut alguna pregunta i puc contestar-la, que la faci, si no, pues tampoc té més a això. ¿Volem fer alguna intervenció? Señor Mateos. Sí, senyor alcalde. Evidentemente, este punto que se traió aquí fue una iniciativa que impulsó en el mandato anterior del Grupo de Esquerra Unida y marca claramente una visión del urbanismo muy distinta a cómo se nos tenía acostumbrada en muchos ayuntamientos hacer un urbanismo, en este caso, a la carta de los intereses particulares de agentes concretos. Es cierto que nosotros tuvimos una relación y una comunicación muy fluida, en este caso, con Zoom, como cooperativa, como un agente y un actor principal que estaba actuando en el polígono industrial de nuestro municipio, pero lo que traemos aquí es un instrumento mucho más transversal y que actúa principalmente sobre todo el polígono industrial del municipio de Silla. Nosotros estamos contentos con esta propuesta que se trae aquí, en el que, evidentemente, tiene el sello de un grupo político como es el Grupo Político de Esquerra Unida y donde marca claramente que parte de esas plusvalías que se tenía que generar con ese planeamiento también empezaba a participar el ayuntamiento, nuestra administración local sobre esas plusvalías que se pudiesen estar generando. Fue una batalla que iniciamos dentro de la propia concejalía para que esas plusvalías, como tal, señor Iván, si nos altere, que se le entiende lo que dice, aunque tenga el micrófono apagado, para que esas plusvalías revertiesen en el propio presupuesto municipal. Nosotros estamos satisfechos con este instrumento de planeamiento que traemos aquí y que, además, recibimos en este sentido una alegación de los verdes, pero lo que se le contestaba era que ese estudio de integración correspondía a una fase a posteriori, como se ha recogido en el punto que se trae aquí, en el estudio de integración paisajística, donde se recogía parte de lo que se planteaba por el Grupo de los Verdes. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de esta propuesta porque permite tener una visión de futuro a largo y medio plazo de los polígonos industriales que, en el ámbito de nuestro municipio, pues responde a las necesidades que se pueden surgir actualmente. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Passem a la votación. Sí, señor Ventura. Únicamente para manifestar que, por la nuestra parte, consideramos que esta modificación puntual efectivamente es positiva y consideramos que va en beneficio no únicamente de una empresa, sino que puede ser conveniente para la instalación de otras empresas de logística y que, por tanto, puede ser beneficiosa. Por tanto, votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias, señor Cuenca. No puede ser de otra manera. El equipo del gobierno votará a favor. Y no me recalco una cosa, señor Mateus. Pues ni usted ni las ciudades de los pseudo-revoluciones mantienen lo más mínimo. Y lo digo sincero. Estaban mirando las placas solas que después no estaban ni alteradas ni al resto de los estilos. O sea que usted, por ese aspecto, no os preocupa que ni usted ni las ciudades de los revoluciones mantienen. Ya, al final, es tranquilo. Venga, va. Aneu a ferse un café después y feu la pau que dugeu un día. No me había parecido ahí un mal gesto. Simplemente era eso. Tranquilo. Que dugeu un día o dos. Vale, pues. Si no n'hi ha ninguna intervención más, passem a la votación. Entenc i deduís que se vota per unanimidad. S'accepta. Vale. No, per unanimidad no es, eh. Porque hay un concejal al que no veo. Es que hay un concejal al que no sale. Por lo tanto, sí. Ahora, Felipe. Raquel, ¿tú a qué era el que estuviste en la comisión? Sí, sí. No, me lo abstinco. Pero el... Vale. Sí, me abstinco. Vale. Bé, anem al 3.5. Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques de l'autoconsum connectades a la red. Aprovació inicial. Bé, pues este punto que duem aquí, que recordar que en el passat mes de setembre vayan aprovar les ordenances fiscals anteriorment a aquestes per a bonificar les instal·lacions solars fotovoltaiques de l'autoconsum connectades a la xarxa. I avui el que duem és l'ordenança municipal reguladora d'aquestes instal·lacions solars. Recordar que aquesta ordenança es treu així perquè en la comissió informativa, jo no vaig estar, però en comenten que en la comissió informativa, pues es va tindre un esgitut, no debat, sinó que volíem millorar-la, no? I es va dir que perquè no s'ampliava un poquet més això també a les possibles instal·lacions que es poguessin fer en el parc natural de l'albufera en quant a cassetes, motors, algun club. I, a més, el senyor Mateus també comenta el que aquesta ordenança va fer per a les comunitats energètiques locals. Entonces, s'ha recullit tot, n'hi ha el vistiplou jurídic de l'Ajuntament, no n'hi ha ningún tipo d'alegació per l'alpar natural de l'albufera, també ha donat el vistiplou i això a lo que se du así. Per tant, si volen fer alguna intervenció o pregunta... Esteu d'acord, Mateus? Una intervención rápida, porque nosotros creemos que este hito, con el reglamento que se trae aquí, ponemos encima de la mesa y lo estamos viendo continuamente con las noticias de prensa que están saliendo, si ya se sube al resto de municipios de la comarca del Horta Sur en cuanto a la bonificación de este tipo de instalaciones, apostando por el autoconsumo, yo creo que es un aspecto importante. Creo que es importante también que se recojan las comunidades energéticas. Creo que fue una cosa que la propia comisión, todos los grupos políticos, de una manera u otra, aportamos sobre la necesidad que el reglamento recogiese también las comunidades energéticas y demuestra cómo también hacemos propuestas importantes para el futuro de nuestro municipio. No estamos pensando solamente en el corto plazo, en el instantáneo, sino en un largo y medio plazo. Creemos que este reglamento, además, debe de ir a acompañar, y es una petición expresa que le hacemos aquí, señor alcalde, de una buena campaña de publicidad y difusión para que la gente sepa realmente lo que estamos aprobando aquí, y la importancia que tiene, y cómo no también que el ayuntamiento sirva de ejemplo en cuanto a la instalación y el impulso de las comunidades energéticas. Creo que ejemplo lo podemos encontrar en los municipios próximos de la comarca del Horta Sur, y hay muchas experiencias muy positivas. No hace falta inventar nada, simplemente es asomarse a lo que municipios como Paiporta o otros municipios vienen haciendo y trabajando en este sentido. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor y le pedimos que haga esa campaña de difusión de lo que hoy estamos aquí aprobando. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, nosotros vamos a votar a la comisión informativa que se incorporará en esta ordenanza reguladora a las comunidades energéticas, entre otras razones, porque ya no hay municipios y ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Valencia, que lo están impulsando en una modalidad mixta, pública y privada. Y es muy importante que el nuestro ayuntamiento, a través de esta ordenanza y la modificación de la ordenanza fiscal posterior, comence a incentivar la producción de energía solar en el terratio del nuestro pueblo, en el terratio de los pueblos, y también en las unifamiliars. Y en esta ordenanza, pues, el que hemos aconseguit es que esas comunidades energéticas puguen ser una realidad y tengan un incentivo, una regulación para poderse hacer, con todos los permisos y con todas las instalaciones homologadas que requerir la norma municipal y también la autonómica y la de l'Estat, y que también se pueden beneficiar los vehículos y las vehículos de Silla. Pero, sobre todo, el que se beneficiará será el medio ambiente, porque este tipo de iniciativas están dins de la Estratègia contra el Cambio Climático y también están dins de los objetivos del Desenvolupamiento Sostenible, al que hemos sumado el nuestro ayuntamiento en declaraciones institucionales y que se han d'anar fent realidad a través de l'impuls de mesures y de políticas concretas, como, por ejemplo, podría ser solicitar a la Conselleria que porta la oficina de Transición Energética al nuestro pueblo, que ya va a comenzar a circular de pueblo en pueblo, para poder informar a los vehículos y a las vehinas cómo hacer las instalaciones fotovoltaicas en sus terratas o cómo estalviar la factura de la lluvia, porque tal y como se están poniendo los preos, seguro que a través de esta ordenanza y de todas las medidas y ayudas que están allí, pues vamos a poder impulsar una revolución en este rato para producir energía neta a través de este sol que tenemos y que son privilegiados de tener así en la nuestra tierra. Yo creo que es muy importante esta ordenanza y que hay que ponerlo en valor a través de una buena campana de comunicación, como informaba Valentín Mateos, y que hay que animar a través de iniciativas también municipales a las vehinas y a las vehinas a optar por las instalaciones fotovoltaicas en esos tres municipales, tanto privadas como públicas. Muchas gracias, señora Sánchez. Señor Ventura. Muchas gracias. Sí, por la nuestra parte, manifestar que respecto a lo que es la ordenanza, por lo que hemos visto y lo que se va a tratar en la Comisión Informativa, no hay una parte totalmente técnica y desde ese punto de vista no hay ningún problema. Pero sí que en este caso manifestar que nos vamos a encontrar en una situación donde la ordenanza municipal sí que habla de las comunidades energéticas locales, pero cuando se van a aprobar las ordenanzas fiscales y se va a tratar la bonificación, tanto en el IBI como en el ICIO, de las personas que instalaron en sus viviendas las instalaciones fotovoltaicas, solo que se bonifiquen viviendas individuales y, por lo tanto, no se pueden bonificar en aquellas instalaciones, en aquellos edificios comunitaris que sí que podrían entrar. Nosotros en aquel momento ya lo vam manifestar, que no estábamos d'acord, que considerábamos que de esta manera se estaba discriminando a las personas que vivían en comunidades de vecinos, en comunidades de propietarios y considerábamos que eso no era correcto. En este caso, la ordenanza sí que va a arreglar la posibilidad de estas comunidades energéticas locales, pero a nivel fiscal no lo haremos atender así. Y, por tanto, desde ese punto de vista consideremos que no hay una coherencia. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. Señor Cuenca. Gracias, señor alcalde. Bé, yo pienso que no hay una confusión por parte del portador del Partido Popular en cuanto a las comunidades de vecinos que tienen una finca que quieren aplicar platos solares y las comunidades energéticas locales, que son cosas diferentes. No tenemos que ver una cosa a la otra. Es decir, una comunidad de vecinos que se pone en una finca en una finca de platos solares no tiene una regulación encara para poder hacerlo, pero las comunidades energéticas locales sí que tienen una regulación que está en desenvolvimiento y que próximamente, en el próximo ejercicio, cuando ya esté ya más claro, les incorporaremos a las ordenanzas fiscales. Son dos cosas diferentes, señor Ventura. Entonces, lo de los vecinos de una finca podría entrar a través de una comunidad energética local, pero no es el mateix concepte. Per tant, realment no podemos legislarlo. Yo esta ordenanza, la ganaderamente le voy a donar a la señora Sánchez porque es la primera que digué que n'hi hagués este tipo de ordenanzas y que sería important acompanyar la fiscal en una ordenanza reguladora de las instalaciones. Ya sea la que tenga la primera chispa en el marzo o abril de un año y el arquitecto es el que ha pogut desenvoluparla. La retiraran porque estaba pendente del tema de las comunidades locales energéticas y porque el par de la bufera había autorizado en ese momento que se pudieran instalar plaques solares en construcciones que ya estuvieran fetes, no en las nuevas que se pueden hacer, que eso es complicado, pero bueno, si alguna se pudiera hacer no podría ser, sino en las antigas, para el aprovechamiento, sobre todo, de los usos agrícoles y de los usos del entorno del parque. Yo creo que estamos enhorabuena. Ahora, a parte de una buena campaña para publicitar esta ordenanza, esta, incluso la fiscal, que también es muy atractiva, ha intentado hacer un procedimiento administrativo, concret, que no siga farragoso, porque eso siempre habría que presentar por documentación, habría que elevarla a la Consejería y a otros organismos, para que siga un trámit curt, fácil, y que la gente no se escapa de este tipo de cuestiones. Y algún ayuntamiento para ella está haciendo, por ejemplo, que es el que es más avanzado en este aspecto, mucho más avanzado que el resto de la comarca a nivel de tema fotovoltaíquico, y vamos a ver cómo, por imitación, evidentemente, porque esta gente le dice, a ver, nosotros podemos hacerlo similar o intentar mejorarlo, acabamos de redonar este paso que hemos pegado este impulso, y, sobre todo, pues eso, y agarrar el compromiso de intentar es comenzar a invertir en los sostres de la Ayuntamiento para generar energía en los requisitos que marca esta ordenanza, porque, evidentemente, pues, para que existan estos con la Torre Musulmana y demás, evidentemente, pues, no puede ser de otra manera, porque tenemos instalaciones que pueden ser muy atractivas para fomentar el uso y el autoconsum energético y comenzar a dar ejemplo, ¿no?, siempre que una administración pública da un ejemplo, pues, ampliará mucho más junto lo que se va a intentar. Y, por ejemplo, pues, bueno, pues, bueno, lo que tenemos enhorabuena y ahora, pues, lo que hay que desarrollarlo, cuanto antes mejor, ¿no?, porque eso es, como comentaba Raquel, una cuestión de emergencia climática, cuanto antes comencem antes de notar el planeta. Muchas gracias. Passem a votación. ¿Volvo hacer alguna intervención más? Passem a votación. Señor Ventura. Sí, gracias. Únicamente para aclarir, evidentemente yo parlo de comunidades de vehículos, de propietarios, porque efectivamente es lo que existe como entidad de edificios, para diferenciarlo de lo que son las viviendas individuales, las casas, las viviendas unifamiliarias, pero, evidentemente, esas comunidades de vehículos se pueden constituir como comunidades en el sector local. Por tanto, desde nuestro punto de vista, consideramos que sí que se podría hacer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ventura. ¿Está todo listo ya? Señor Cuenca, ¿vol comentar algo para acabar o tanquemos? ¿Vale? 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 Pues entonces, pero unanimidad. El último punto del día es la resolución número 3.229 del 15 de desembre del 2021, resolución del plato de contractación de la Ajustancia del 2022. Eso es solo tomar cuenta. Pues en la Comisión Informativa ya se informaría, no lo puede ser de otra forma y eso es el artículo 28.4 de la ley de la ley de 9 barra 2017, dice que los entidades del sector público tienen obligación de programar las actividades en la contratación pública que desarrollaremos en un ejercicio presupuestario o en periodos plurianuales. Y donaremos a conocer este plan de contratación anticipadamente, mitjançando un anuncio de información previa previsto también en el artículo 134 que al menos recueguen estos contactos que quedaran subjectes a una regulación harmonizada. Bé, considerando que el 20 de setembre es va a solicitar a tots els cartes de departament la emissió d'informe en relació als contractes que consideren necessaris solicitar durante l'exercici 2022 per la expressa indicació de l'objecte del preu de licitació estimat i sí con la duració prevista, hem recollit tots i cada un d'estos contractes bé siguen del servici, de obres o de suministres i es duem via així per informar i donar compte al pleno. Sí que volia dir, companys i companyes que no obstant ho he ficat en valor i és molt important comentar-vos que l'objecte d'aquest pla de contractació té com a objectiu planificar l'activitat contractual municipal per exercici 2022 però aquest pla no té un caràcter exhaustiu com ja que no agota la cota de totalitat de contractes que l'Ajuntament pot realitzar durant l'exercici presupuestari. Així mateix, aquest pla es configura amb una planificació inicial d'allò que l'equip de govern que és necessari o és tècnics licitar per a l'any veient. Però és molt important recalcar que en ningun cas aquesta planificació genera l'obligació de l'òrgan de contractació de licitar la totalitat dels contractes incluïts com com estos que dependran de les necessitats del moment. Així com els recursos humans i econòmics que podem tindre en un moment o altre. Com ho veu en aquest pla que s'ha confeccionat n'hi ha infinitats de contractes. Uns que ja s'hi venen fent des de l'any passat i són pròrogues altres que són nous i altres que ens agradaria fer. La intenció d'aquest equip de govern és executar-los al 100% però pot ser que potser potser a lo millor a lo llarg de l'any que ve tinguem algun problema i no es puguin executar. Però aquest és el plan de contractes que l'Ajuntament de Silla proposa. D'acord? Algú vol fer algun comentari? Això no és per debatir però si vol fer algun comentari o alguna cosa. Senyora Sánchez? Sí, senyora Sánchez. Sí, 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 sí. Sí, vaig... Està clar que és un pla és austiu però n'hi han reflectit una sèrie de projectes. Vull fer una pregunta. Si s'ha previst la font de finançament per a cada projecte del que està recalcat en particular de les obres. Bona pregunta senyora Sánchez. Normalment ho tenim que ficar... Mire, normalment li ho vaig a dir sense ningú tipus de maratall. Nosaltres tenim i creguem que este any anem a tindre un bon remenent positiu econòmic en quant als pressupostos anteriors contenen això. Si no ve tindrem que reajustar este tipus de contractacions o d'obres o de serveis que teníem previst fets. Esperem que no. També, a més a més, vostè sap que el pròxim la Diputació de València el pròxim pla via anual ve en el 2022. Tornem a tindre a treballar al voltant segurament de 800 o 900.000 euros per a poder invertir en la població. Entonces, comptem en eixos diners més en esforços propis per a poder tirar endavant aquests contractes. Però, bueno, està viu. Això està viu. D'acord? Si no hi ha ninguna altra pregunta pasem ja al tor de prexipreguntes que seria l'últim del día. Señor Mateos. Señor Mateos, el micro. ara. Sí, 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 sí. Ahora, vale. Sí, nosotros estamos en el punto fuera del orden del día ya, entiendo. Sí, 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 correcto. Vale. Nosotros en los asuntos incluidos, no, fuera del orden del día no, rogues y preguntas. ¿No? Vamos a ver, fuera del orden del día no hay ningún punto. Son rogues y preguntas. Robues y preguntas. Nosotros tenemos una pregunta que estaría dirigido en este caso a lo que sería al contrato de obras del acondicionamiento del aparcamiento de vehículos, ¿no? En la zona anexa en la Naushove, ¿no? En el propio expediente que ustedes nos adjuntan de Junta de Gobierno nos pone que en fecha del 21 de octubre las obras se han recibido, por tanto, habrían pasado ya más de dos meses y vemos que el parking sigue sin abrirse y aún así no se preocupan dos aspectos. Uno sería la accesibilidad porque nos sorprende pues que haya un paso de peatones que la gente no entiende que de repente choca sobre una isleta sin ningún tema, ninguna posibilidad de rampa para permitir también la continuidad hacia el camí de la torreta, ¿vale? Y luego saber cuántas estaciones de recarga se han establecido o se han previsto en el propio aparcamiento de vehículos. Bien, respecto a por ahora, hoy por hoy, estaciones de punto de recarga no hay ninguna. No tenemos económicamente, no tenemos cantidad para poder invertir en un futuro por supuesto que no va solo ahí sino a más espacios de la población. Pero puntos de recarga no hay ninguna. no tenemos un parking, señor alcalde, una obligatoriedad de un número de puntos de recarga, o sea, no es una cuestión... Pues los pondremos cuando podamos, señor Mateos. Él me ha preguntado y yo lo he respondido. lo pueden hacer fuera de ley, o sea, pero bueno... Señor Mateos, los pondremos cuando podamos. En estos momentos no tenemos economía para poder ponerlos. Respecto a los contratos, creo que han participado diferentes empresas en la construcción de ese parking, así como la limpieza y el desalojo, como le decía antes, desde la usuralitas hasta el desescombrado. Hay otra que es de jardinería, que es la que en estos momentos está replantando lo que es el césped y hoy sin ir más lejos lo que estaban haciendo era la iluminación, ¿de acuerdo? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo fuera tecnicismo, si fuera tecnicismos, lo que le voy a decir, señor Mateos, es que mi intención es las cosas hacerlas bien y no dejarlas a medias. El parking se abrirá cuando está en perfectas condiciones y cuando dé todas las garantías de seguridad a todos los usuarios en este caso. Entonces, a mí los tiempos de haber recepcionado o eso que empresa lo ha hecho, en estos, el parking está ya ultimándose y no sé si mañana o pasado ya abriremos y se abrirá con todas las garantías como no puede ser de otra forma. No sé si me han escuchado soy yo el que se ha quedado sin red. Señora Sánchez, ¿usted me escucha? Sí? Sí, ahora lo escucho, abans he entretallado. Abans lo escuchaba pero lo he entretallado. Vale, escoltes, ahora lo escucho. Vicente, Jo a vosaltres sí, Vicente. Vale, perfecte. Sí, sí, en l'anterior plenari li preguntava precisament per eixa porera que ya que no está en el parking nou. La mateixa pregunta que li ha fet Valentín en l'anterior plenari l'exemple 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 jo perquè és que queda com un vot molt gran que votes directament al jardí però no dóna continuïtat a la vorera d'accés al parking i també cap al camí. Jo no sé si això s'assinant en el projecte o si està previst modificar-ho però ja li vaig preguntar però no me va dir res. Ara veig que a Valentín també li preocupa la mateixa qüestió i és per saber si això se va habilitar ahir la vorera o si se va quedar en el setor de jardí sense vorera. Ho dic perquè clar, és una zona natural de pas. I després volia fer un preg que caldrà buscar en l'arxiu. Consta una aprovació plenària en la que la piscina coberta municipal que avui hem tractat porta el nom d'una persona del nostre poble que en la Riguada l'any 67 va ajudar a molta gent a protegir les seues coses inclús va anar a València nedant a ajudar a la gent i després també este senyor va destacar per ensenyar a nedar a moltes xiquetes i xiquets del nostre poble. La seua família durant les obres de la piscina sí que m'ha manifestat que la placa ha sigut retirada. Al mateix temps evidentment és per una qüestió d'obres entenc que la placa de Vicent García García tornarà a posar-se en la piscina coberta però m'agradaria que facilitaren a tots els membres de la corporació i l'acord plenari que és de fa anys i si és així que el plenari de Silla va aprovar que la piscina coberta municipal portarà el nom de Vicent García García perquè la família en certa manera vol dignificar el nom del seu familiar i vol que s'use. Si és així jo recordo d'haver fet alguna notícia i crec que Norta Notícias està publicat que la piscina municipal coberta de Silla anava a portar el nom d'esta persona que està la seva biografia recollida en els diferents llibres de la riguada de València per tot en les proeses que va fer i arriscant la seva vida per ajudar els altres per tant i ser damunt de la taula el senyor Vicente de Zaragoza perquè me puga fer les averiguacions i si pot ser posem en valor el nom d'este VI del nostre poble que ja no està entre nosaltres però els seus familiars sí. No crec que n'hi hagi que buscar en ningú un arxiu ni n'hi ha que buscar l'històric ni el BIP ni quan se governava ni el Pleno si la piscina duix el nom seguirà portant-lo no? No crec que ningú tinga l'osadia de llevar-li el nom a esa piscina perquè sí per tant des de este govern si la placa no està perquè ha molestat en algun moment en el tema en algun període de l'obra se tornarà a ficar i ja està tot el que estava dient no té ningú de la nostra part se continuarà dient Vicente García García no hi ha ningú problema i a més se va refrentar pel Pleno jo tinc que respetar el que en el seu dia se va refrentar no tinc a més per què no fer-ho no hi trobo tan poc respecte al tema del respecte sí senyor Ránchez el tema és que en cap document que han passat per este plenari sobre la piscina coberta porta el nom d'este senyor tampoc aleshores això és el que m'ha portat a mi al dubte quan se varen adreçar a mi i sí que vaig fer un poc de recerca personal en hemeroteques i sí que és cert que porta el nom d'esta persona la piscina coberta però en cap document públic no figura el nom de la piscina coberta amb el nom d'este vell del nostre poble ho dic com a prec si se pot incorporar en els documents públics d'ara en la senyora senyora Pazarabozà senyora secretària tome nota de lo que dice la concejal lo que dice Raquel Sánchez i si és verdad i está refrendado por un pleno en su fecha si quieren buscar ese decreto o esa junta de gobierno o ese pleno y que a partir de ahora cualquier mención que se haga sobre la piscina se le añada el nombre como no puede ser de otra forma de Vicente García y García bien otra cosa respecto al parking mire el parking está conforme a proyecto de acuerdo saben ustedes que la avenida de Alicante es una avenida que está a falta de terminar es una avenida que está a falta de terminar y que necesita y requerís que toda la part de la dreta pero no está la nauchove donde está el motor donde está el parking donde están las fincas y donde está toda la parte de la dreta todo eso tiene que ser una avenida en un futuro lo que se ha hecho ahora es la sentada de la mejor forma posible para que la gente pueda disfrutar del parking podria estar mejor completamente d'acord en ustedes podria estar molt més mejor claro que sí que podria estar mejor en 14 punts de llum per a los coches en un montón de rampas lo que vosotros voguen pero realmente supos que tenemos guardando las normas de seguridad y respetando las normas de seguridad actuales y para poder abrir el parking nosotros hemos hecho esto todo es mejorable en esta vida absolutamente todo pero mire realment ahí n'hi haurà un parking que antes era un escombral porque ustedes saben que eso era un niu de fem lo que n'hi havia ahí y ahora por lo menos preferís que n'hi hagués que un parking la gente cuando pasa veu una cosa que está neta es veu el termo al final y la verdad es que da gusto d'acord senyor Orventura Muchas gracias por la nuestra part volíem en primer lloc preguntar respecto a la reprogramación de las obras del plan edificante que hemos preguntado en algún plenario si hemos rebut por parte de la Conselleria la autorización de la reprogramación de plurianualidades que se va aprovar preguntar si ya hemos rebut la autorización por parte de Conselleria per una otra parte también respecto a las obras que el nuestro arquitecte de la Ayuntamiento consideraba que eran de urgencia en el Colégio Verde de Sant Parat si finalmente tienen alguna noticia de que per parte de Conselleria se va realizar alguna actuación pero por otra parte en el último plenario respecto al parking del que se estaba parlant varen plantejar que si se había modificado la tubería de fibrocemento que podía haber en la parte frontal del parking aprofitando de la actuación que se estaba haciendo varen quedar que usted confirmaría eixa información o no en función de la información que tinguera pero no han rebut cap respuesta no sé si avui me puedo decir alguna cosa y en todo caso si no es posible sí que m'agradaria que nos pudiera saber cuando abans pero una otra parte también en el último pleno y les van proposar per tema de seguretat vial la necesidad de colocar un espín en el encreuament entre Jaume primer i carrer 25 d'abril que vostès prengue nota la veritat és que fa fins tres dies este espín no estaba col·locat en els últims dies no he pogut passar i no sé no sé no sé no he vist tot espín m'agradaria saber si finalment l'han col·locat i si no l'han col·locat que el col·loquen quan abans perquè efectivament es tracta d'un tema de seguretat vial important que ens varen demanar alguns feils de la zona i per una altra part volia també plantejar-li hem sabut que en Picacent n'hi ha un centre de vacunació que s'està vacunant de manera contínua a moltíssimes persones en este cas personal de professorat volien saber per què Picacent sí que testes entre vacunació i per què silla no testes entre vacunació gràcies La tercera pregunta no hi ha a punt d'estar és un tema de salut pública nosaltres la veritat és que el contacte que tenim en el servei de salut pública de silla a l'ambulatori a la mínima que ens demanem estem ja ajudant-los com per exemple l'altre dia estan augmentant els casos positius i la gent estava a mitjà del carrer davant de l'ambulatori mosquidant el divendres dient que si es podien deixar la nau i el dissabte ja estàvem allí la gent de la brigada treballant per aquell dilluns ja se feren allí les PCRs respecte a l'ODMES n'hi hauria que preguntar a consellera de salut pública no ho sé picasen perquè l'altre i nosaltres no ho sé la veritat però bueno respecte al tema de la tuberia jo realment no sé per què li han contestat jo l'endemà vaig fer el preg els tècnics tant de la tuberia i també li vaig enviar la tècnica competent per a que fiquera l'espill recorda que li ho vaig dir a la secretària per a que fiquera en contacte pots que potser s'haig trencat la comunicació no passa res li demana disculpes i de nou ho tornaré a dir en seguida només anar a la primera hora jo normalment quan acabes plenos m'he pren nota i l'endemà el primer que faig me despatxen la secretària i totes aquestes cosetes les despejem no sé per què no li han contestat i no sé per què no han ficat l'espill igual està ficat com vostè diu però en aquests moments no li puc contestar respecte mire sí que tinc jo no sé jo la veritat és que crec me meneixo per detalls i l'altre dia està aquí reunit amb Víctor García que és el director general d'infrastructures educatives la veritat és que va ser un tracte jo crec que de deu una persona la veritat és que està greu parlant de tot està greu parlant de planificant està greu parlant també de l'emergència de desemparats perquè és una cosa que ens preocupa i mireu com li ho vaig explicar i li ho vaig dir que hem quedat per a l'any venint només vinent només acabarà reixos li he convidat a vindre a silla per a que ell per a que ell veig en els seus copis ulls com està el col·legi de veritat de sant per a tant tindrem el senyor Víctor García en el col·legi de sant parats a primers d'any per a que el veja vindrà a voler la coberta que m'acabaria el col·legi de patir que la fase número 1 evoluciona després després vostès ho agarren en contra tot vostè va dir jo vaig dir el que m'han dit i estic molt content que potser isca tot d'acord però tant si tot va bé aquest any s'acabarà aquest any no a mitjan de l'any que ve sobre setembre ja tindrem el planificant este acabat per complet si no falla absolutament res excepte igual Lluís Vives perquè Lluís Vives potser és una obra d'una magnitud més important i a lo millor i això sí que se'n va quasi un poquet més de temps això és el que teòricament tenim i jo estic content i també estic molt content que el director general m'haig dit que li agradaria vindre a silla jo la convido a conó el poquet d'altra manera i vindrà i li ensenyarem el que són les instal·lacions i les vorales de primera mà per què? Doncs perquè li vaig explicar el que era emergència i urgència nosaltres creiem que ja era emergència entonces li vaig dir que per favor que vinguera i que a lo millor pues si ho mirava ell i parlava en el director de l'escola i parlava en el col·lectiu educatiu pues a lo millor pues li feia un poquet canviar d'impressió i podia ficar un poquet més de pressió vale? Bueno contestades totes les preguntes si jo això s'ha acabat ja el plenari jo només que vull una qüestió únicament és que no sé si m'ha contestat o és que no l'he escoltat respecte de si hem rebut l'informe de conselleria de l'autorització de la reprogramació d'anualitats del pla això està encara està en baix això està que anem parlant en el tècnic que li vaig dir jo en el cap de servei i es va dir que això pues anava un o res d'altre però no preocuparem que això era aixina tot tant nosaltres tirem endavant i seguim treballant en la mateixa línia i per acabar companys i companyes amics i amigues veïns i veïnes d'este poble vos desitge una bona entrada de cap d'any i que vos ho passeu bé junta a vostra família d'acord si algun rechidor vol dir alguna cosa ja que té la paraula señor Mateos Muchas gracias señor alcalde a nosotros desear lo mejor para todas las personas y que lo celebren con las personas que consideren más importantes pedimos cautela porque evidentemente estamos en una situación de pandemia bastante elevada con un número de contagios importante e intentar disfrutarlo de la mejor manera y de la manera más sencilla Muchas gracias Muchas gracias señor Mateos señora Sánchez Sí, en la mateixa línia pues ficar muy de sentido común en el que queda de festes disfrutar en la familia evitemos evitemos aglomeraciones también desde la acción municipal y desde las activitats que están programadas pues caldrá también hacer un pensamiento de cómo evitemos esas aglomeraciones y res desechamos a todos y a todos y a los vecinos y a las vecinas de Silla pues que venga el 2022 cargada de mucha salud que al final es el que más desitgem en esta época que nos ha tocado vivir mucha salud y que siga un buen año que ya que no vas a acabar en la frase señor Ventura muchas gracias pues simplemente comentar que esperen que todos vosotros y también todos los vecinos y vecinas del nuestro pueblo han tenido venga hasta luego adiós 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 buena nit bonit bonit